...en el traslado, comete las imprecisiones y es absorbido por la marca del Atlante. Aquí viene otra vez el Atlante, el disparo... ¡Gol! ¡Gol de un indio que viene a triunfar en México! ¡Primer gol de Santiago Solari en México! ¡Y lo está usted viendo en Galavisión! ¡Dispara, punta, fuego! ¡Y el indiecito Solari con su... ¿Pasa el dueldo? Parece que sí ahora. El indiecito tiene la pelota al zurdo para elevar el esférico como viene... ¡Gol! ...incluso pisando ya territorio del Guadalajara. ¡Gavi, gavi, gavi! ¡Gavi! ...todos le piden a Gavi. ¡La devolución para Pereira! ¡Pelota al medio! ¡Es el gol del COVID! ¡Gol! 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 ...del Atlante lo hizo Cristian Bermúdez. Uno a cero gana Potros. Con muy poco se lo advertimos. Cada llegada del Atlante lo hizo Cristian, el Hobbit. Bermúdez, 3 a 1. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que aparezca tan solo? Tiene un serio problema atrás el Guadalajara. Realmente. Pereira mete el pelotazo. El Hobbit, Bermúdez. Conducción de Pereira. Nunca toma en cuenta Maldonado. Ya había el movimiento de Bermúdez. Que llega por el lado ciego de la defensa. Y lo que hace Bermúdez... ...en la jugada, la que hace ahora Márquez Lugo. Continúa Rafael. Ingresa al área. Sale Beltrán. Centro a Rey. Todavía. ¡Gol! ¡Gol! La toma Rafa Márquez Lugo contra Reynoso. Aparece por aquí García para tirar del centro a Pereira en el área. Y en el servicio, el cabezazo. ¡Gol! Rafa Márquez Lugo. ¡Gol! 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 Rafael Márquez, así abría el marcador. ¡Gol! 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 Pero lo que pasa es que llega un paso. Necesitas, por ejemplo, para muchos jugadores, sacarle visa para viajar a Estados Unidos. Es verdad. La pilota se puede venir en el segundo, señores. El toque que vino por abajo. ¡Gol! 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 Gol de Márquez Lugo Y en el último suspiro El Potro Galopa Y Rafa Márquez Lugo En la gran jugada individual de Arreola Que le pone un bombón a Muñoz Rafa Márquez Lugo Está anotando su segundo gol de la temporada